¿Estás vos en Model Profile? ¿Se hizo en la fábrica? Se hizo en la fábrica, un gran saludo para los chicos del Espacio Cultural. Facu que está por ahí, el fotógrafo. El Facu Molar, Mariano Fontana en la producción, Juan Marcos Ramé. Bueno, todo el equipo que nos asistió, a Mariano Salinas le tengo que mandar un gran saludo. Todos participaron y vimos, y estuvimos, porque también cantó... Bueno, no sé si lo tengo que decir, nos dimos el lujo de un mini recital de María Montero, los que estuvimos ahí en la producción, para verlo, ¿no? Para verlo acá. Bueno, atendamos esto. Cuando volvamos en Model Profile, me ha prometido que va a cantar, y así vamos a cerrar el programa. Dale con el Model, dale. La rosa más linda María Montero es una modelo que cautiva con una belleza original y propia de estas latitudes. Con aires nativos y rasgos significativos, estadios amorochas de más escantante en ascenso. Lo que maravilla con su sensualidad interpretativa. Hoy, es parte de nuestra producción exclusiva. ¿Qué tal? Soy María Montero y los invito a compartir mi Model Profile. La rosa más linda María Montero y los invito a compartir mi Model Profile. La rosa más linda María Montero y la rosa más linda María Montero y los invito a compartir mi Model Profile. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Es muy importante en ella la sensualidad natural que ella tiene. Porque la sensualidad no solamente está manifestada por la ropa o la forma de llevar la ropa, sino por el gesto, la mirada. Ella es muy especial y eso es lo que uno trata de resaltar. Natural, fuerte y sensual. 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 Muy bonita, muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Dejame que agradezca a Rosales, por supuesto, que siempre tiene una onda con nosotros, es impresionante. Y a la gente de la Revista Las Rosas, a Julio, a Omi, a la Chancha, por supuesto, mi amigo Agustín. y a Brian, a todo el staff de la revista Las Rosas, que posibilita que Franco haga de las suyas ahí en la revista, saque modelo, ponga, traiga, haga model profile, nos traiga estas cositas de estos días que nos encantan realmente. Bueno, el domingo tengo un infrarrojo especial, porque va a estar un tipo que escribió un libro que me parece casi, te diría, fundamental para estos tiempos y para Córdoba. Está bien, vamos a estar con Blasquez charlando de músicos, mujeres y algo para tomar. Un libro que se presentó hace muy poquito en Córdoba. También vamos a estar en el aniversario del Club F. Espero que estés ahí mirando infrarrojo, porque también fui a María Castaña, un lugar de teatro en Córdoba que se agranda y pone una nueva casa en Tucumán 260. Así que te espero este domingo 23.30 en infrarrojo para disfrutar de lo que hace todo el equipo de producción haciendo notas durante toda la semana. Che, qué bueno, ¿no es esto? Y tendremos la posibilidad que cante. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!